Quiero deciros que me preocupé al principio porque se me apagaba constantemente el aparato este, el turbo calefactor y resulta que está bien porque el envenadero, como lo vais a ver, está a 24 grados con 2, entonces se me apaga porque supera el umbral de temperatura, lo que es el termostato del turbo calefactor. Creo que el turbo calefactor cuando ve que hay más de 22 grados o 24, no sé exactamente, pues se apaga constantemente porque si os fijáis aquí tiene un regulador, veis el clic que ha hecho, está encendido y ahora, por ejemplo, si el calefactor lo ponemos a 10 grados, por decir algo, pues se encendería, entonces cuando empiece a subir la temperatura de la azotea, llegaría a 20 y tanto grados por lo que si nosotros queramos encenderlo a esta temperatura, pues no va a poder ser, no va a querer encenderse el turbo calefactor porque está detectando que hay más temperatura de lo que hemos puesto pero bueno, vamos a encenderlo, ¿no? vamos al punto fuerte parece ser que no enciende por eso, porque no... porque la temperatura de la azotea, como veis, es más alta que la del termostato, no creo que encienda, y si enciende es muy raro, se apagará muy pronto, como ha hecho aquí parece que estamos de camping se apaga por eso por lo que lo voy a dejar apagado ahora lo voy a apagar cuando encienda wow, menuda gotera, me ha caído la cámara y bueno, vamos a apagarlo porque el termostato tiene una temperatura de unos 22 grados, 24 grados y la azotea está en 24 y pico, así que no va a encender el turbo calefactor esto está preparado para encender cuando hace frío y no cuando hace calor y bueno, voy a ir a mi casolinera a llenar mi bombonita de diésel que esto tiene que estar funcionando, pero vamos y aquí me trae una toallita para limpiar un poquito esto no hay que hacer guarro esto lo limpiamos un poquito así y aquí me ha caído un poquito de diésel pero bueno, ya está limpio quizás limpio vale y voy a por día hacer porque mirad compré muy poquito y está casi al mínimo y hay que llenarlo y bueno, espero que os haya gustado y dadle a me gusta al vídeo, onda nos vemos en el siguiente vídeo chao